Y si estás perseguido, como tu perro, te escapas de mis brazos, así como si nada, y tú timides y mi alma, así como si nada, y tú te metes en mi corazón, así como si nada, y tú timides y mi alma, así como si nada, y piensa en lo que piensa, diga en lo que diga, yo viviré contigo, toda esta perra vida, y piensa en lo que piensa, diga en lo que diga, yo viviré contigo, toda esta perra vida, y tú timides y mi alma, así como si nada, y tú, y tú timides y mi corazón, y tú timides y mi corazón, te escapas de mis brazos, ahora se sienten más fríos que tus besos y tus abrazos, será que busca que reemplazo, antes cupido con flechas, ahora solo siento rechazo, y yo buscándote, iba esquivándome, loco por resolver lo que pasa y volverte a ver, sigo el lunes, sigo el martes, y yo me vuelvo loco por ir a buscarte, a veces de mi mente quisiera borrarte, pero escucho estos temas y vuelvo a recordarte, llego el lunes, llego el martes, y yo me vuelvo loco por ir a buscarte, a veces de mi mente quisiera borrarte, pero escucho estos temas y vuelvo a recordarte, para los giles rafagazo, para las rochas ya no hay nada, y te metiste en mi alma, así como si nada, y te metiste en mi corazón, así como si nada, y te metiste en mi alma, así como si nada, y piensen lo que piensen, digan lo que digan, yo curo el mal de amor fumando en la esquina, y piensen lo que piensen, digan lo que digan, yo viviré contigo toda esta perra vida, y tú respite, tú te metiste en mi alma, así como si nada y tú, y tú respite, tú te metiste en mi corazón, que te metiste en mi corazón, a un brazo, a las rotabiosi, pa los giles rafagazo, ella venía caminando y salte del cordón con la moto, quería ver tus ojos en persona, ya no en fotos, y ver si era real, y al final, era de verdad, viste que yo no me equivoco, la película más verídica de amor está escrita por nosotros, es que esto lindo único y no lo tienen los otros, ni wow, ni miau, ni tampoco, tampoco, no sé si se nota, pero yo sí que lo noto, Me hacía un parmo sin cura, al borde de la locura Con el cerebro en corto, con el corazón roto Me dejaron y vos llegaste, me abrazaste, besaste Y levantaste mi rostro Y de repente tú te metes en mi alma Así como si no hay tú Y de repente tú te metes en mi corazón Y tú te metes en mi corazón Los clásicos nunca mueren Así como si no Cristian Cris Es cual Cris y DJ